Seguimos disfrutando de esta fiesta, mientras se va a partir con la siguiente burga, esta fiesta organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, para la Secretaría de Cultura, con nuestro Intendente Carlos Linares, acompañándonos, fiesta impresionante con la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 y el agua de la zona de la zona de la zona bay y su 15 mil yu de cada zona sobre el pecho de la zona barra la zona de la zona de la zona barra la zona de la zona en la zona donde tiene que ponerlo tolado que sí se apoya de suorgos y enseñarles a su estilo sea lo haciendo es el trabajo dando su cargo para ponerle todas las tierras aranicas y el peregrinado y el peregrinado a largo إلى cuatro horas para puro de la contra el peregrin Shauna la zona de las partes durante la corte de estos depresarios y muchas partes del área de la corte, y también pero todos los primeros deliectores de la corte y solo ahí estamos viendo la corte AHU, tenemos una corte de la corte, podemos comenzar con un interés barato, estamos trabajando. Por qué decir, el motor está en este caso, el sistema de cortesía de la corte y de la corte, el sistema de corte dentro de la corte y de la corte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.